Para evitar que tu perro te pida constantemente la comida que tú estás en ese momento comiendo en la mesa, hay 10 consejos básicos que siempre debes seguir. El primero de ellos es muy sencillo, dale de comer siempre antes de comer tú. Parece obvio, parece estúpido, pero mucha gente se olvida, no somos lo suficientemente respetuosos con el horario de comida del perro. A los perros cachorros, por ejemplo, viene también muy bien a enseñarle cuál es su comedero. Cuando se acerca a la mesa, coge su comedero, se lo enseñas y le dices, esta es tu comida. El perro entiende más de lo que parece que tú y yo podamos pensar, entiende muy bien el mensaje. Otra cosa es que a veces hacen los locos, porque ya te digo, les gusta mucho poner esa cara de pena. Manténlo siempre alejado de la mesa. Si te pone las patitas encima de la mesa o de la silla o de tu pierna insistiendo en pedirte, es el momento de coger y llevártelo fuera de esa zona donde tú estás comiendo. Evidentemente, basta con decirle no. Y el cuarto consejo es que nunca utilices la violencia. No sirve de nada, no vas a conseguir nada más efectivo siendo violento. Si tienes invitados en casa, sé estricto con ellos y exígeles, porque tienes la potestad de hacerlo, de que en ningún momento, por mucho que el perrito le ponga cara de pena, no cedan a esa presión psicológica y tengan la tentación de darle nada. Hay muchos alimentos humanos que no son adecuados para los perros, que son incluso hasta peligrosos. Te lo comentaba ya hace tiempo en este vídeo. Diez alimentos que nosotros comemos habitualmente y que no le sientan bien a los perros. Suele ser muy práctico que cuando te lo lleves fuera, lo entretengas con algún juguete, algún juguete relacionado con la comida. Y el más adecuado en estos casos es siempre el Kong. El Kong es un artilugio que es una chorrada, que además no vale prácticamente nada de dinero y os pondré alguno aquí en la descripción. Es un artilugio donde tú en el interior metes alguna chuchería de perros, algún biscuit o un poco de pienso especialmente oloroso y el perro nota que ahí hay comida un poco distinta a la que habitualmente come y se entretendrá un buen rato en querer sacarla, ya verás. Mantente firme en tu decisión. El perro es muy insistente, pero tú tienes que ser resistente a esa insistencia. Si algún día cedes, todo lo que has hecho hasta esa fecha no va a servir prácticamente de nada y se habrá echado por la borda el trabajo de lo mejor un par de semanas. Lógicamente, si el perro es muy insistente, a cuando lo saques fuera, cierra la puerta de la estancia donde tú estás comiendo. Que se acostumbre que durante ese momento, cuando tú comes, no tiene por qué tener acceso a la zona de comida tuya. Si tu perro es adulto y no lo has educado desde que era cachorro, que es lo más aconsejable, aquí te explico cómo educar un cachorro desde pequeñín para que no caiga en estas tentaciones, pues ya te digo, si no lo has educado, pues hombre, hay que ser un poco más condescendiente, no quiere decir que cedas, pero ten un poco más de paciencia, le va a costar mucho más, es mucho más difícil en un perro adulto que en un perro cachorro educarlo en que no te venga a pedir a la mesa. Y lógicamente, edúcalo siempre apoyándote en premios. Cuando lo haga bien, dale un premio. Y en este caso, no es bueno premiar con comida, ya os lo he dicho en muchos vídeos, pero justo este caso sería la excepción. Si el perro se ha quedado fuera de la habitación, manteniéndose calmado y no insistiendo más, es el momento de decir, oye, perfecto, toma, te has ganado, pero esto, el perro lo entiende muy bien, en poco tiempo ligará el que se ha quedado fuera de la estancia mientras tú comías a que le has dado un premio y te va a ser mucho más fácil que en un futuro no vuelva a tener la tentación de venir a la mesa a pedir. Pues esto es todo lo que os tenía que contar. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao. Chao. ¡Gracias!